Pérez Celedón sigue entre los cinco primeros cantones en el país con la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. Se está duplicando la cantidad de casos de manera acelerada, así lo confirma el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica por medio del informe semanal que brindan sobre el comportamiento del virus en el país. Agustín Gómez, coordinador estadístico del observatorio, dijo que se están presentando un reporte importante tras el estudio de los informes y datos de las semanas epidemiológicas que se manejan en el Ministerio de Salud. Este ha sido el crecimiento en las últimas semanas, 75 casos, 112 casos, 165 casos, 227 casos y el último reporte a este martes 13 de abril llegamos ya a 544 casos semanales. Ha estado pasando de un reporte relativamente moderado a un reporte un poco más abrupto, por así decirlo. Hace tal vez un mes y una semana pasó de estar reportando 75 casos por semana, que eran un número relativamente bajo, a empezar a reportar 112 por semana, 113, 165, la semana pasada 227. Pero en el reporte que dio el Ministerio el día de ayer en solo, digamos, dos o tres días que corresponde a la semana reportó cerca de 544 casos y esos son casos nuevos, lo que les estoy mencionando. Entonces, si hay un incremento importante, si lo vemos a nivel porcentual, el Cantón de Pérez ha ido acumulando en los últimos meses un poco más del doble o ha ido duplicando la cantidad de casos de una manera muy acelerada. Y es que la situación de Pérez Celedón no es nueva, pues a finales del año anterior registró un incremento importante de casos. Lo cual es un poco, podríamos decir, preocupante y alarmante para la zona. Este no es un comportamiento, si les soy muy honesto, no es un comportamiento exclusivo de Pérez Celedón. Es un comportamiento muy generalizado de todos los cantones del país, en donde sí se ha visto un incremento importante en la cantidad de casos. Lastimosamente, Pérez Celedón siempre es uno de los, está en el top 5, pongámoslo así, de los cantones que siempre aparecen con el mayor reporte de casos. Nosotros hicimos una contabilización de cerca de 12 semanas epidemiológicas, que eso más o menos corresponde a unos 4 meses, 5 meses. Y Pérez Celedón en todas las semanas siempre repunta entre los primeros 3 o 4 cantones con mayor cantidad de casos. En el caso de distritos, San Isidro del General y Daniel Flores es donde la incidencia es mayor, pero también hay otros donde se están presentando repuntes. San Isidro del General es un distrito que se ha venido complicando en las últimas semanas, al igual que Daniel Flores, al igual que en este caso que el distrito de Páramo, e inclusive los distritos de mayor atención que uno podría indicarles son los de Rivas, San Pedro y Platanares, en donde ahí se ha evidenciado por lo menos un repunte en la cantidad de casos en la última semana. Y eso nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las medidas o las disposiciones sanitarias que se están aplicando en esas zonas y qué refuerzos deberían hacerse. Daniel Flores y San Isidro, creo que en otra oportunidad lo habíamos conversado, han sido sistemáticamente distritos en los cuales se ha visto una afectación importante en la cantidad de casos, siempre son distritos que repuntan. Por esa razón, en el observatorio consideran importante que la población no baje la guardia y mantengan las medidas para controlar la cantidad de casos. Todos somos parte y que a pesar de que ya tenemos un alto grado de avance en los procesos de vacunación, se ha demostrado que no necesariamente el tener una vacuna nos exime de poder contagiarnos, sino que nos exime de poder evitar entrar en procesos de hospitalización o en procesos de unidades de cuidados intensivos. Entonces también tenemos que entender cómo juega el virus a favor y en contra y cuál es el papel de la vacuna en estos procesos de pandemia y cuál es la responsabilidad de todos y todas a la hora de trasladarnos a nuestros hogares, trasladarnos a nuestros lugares de trabajo para justamente activar esos protocolos y tratar de frenar este acelerado evento, llamémoslo así, que tenemos en el reporte de casos diarios. El Observatorio de Desarrollo de la UCR realiza estudios semanales sobre la situación del COVID-19 en el país.